No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo a los dos que viví Razan el mes ahora, un parás ahora No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo a los dos que viví Razones me sobran para sobrevivir No todo es como parece, detalloso y prueba en vivo No me creño, se los digo Vivo muy a prisa la vida de artista, drogas y mujeres Otra más para la lista en el ambiente Con figuras grandes, citas importantes Carrear otras comidas elegantas Veinte mil como si nada, mucha ropa que se marca Juras y esas son mis damas, desde antes de la fama Pero déjame empezar, siéntense les voy a contar Lo que no sabían de mi, toda la verdad Me arrestaron a los quince años por quererlo a todos mis sueños Me marcaron a mis jefes, le dijeron que no andaban nada bueno Doble pantalón para aguantar los indaganzas Cuando me corrieron yo me sentí abandonado Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro, paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro, paseando por Hollywood No quiero acostarme, no puedo dormir No quiero acabar, no me puedo revivir Tantos recuerdos, no los que vivir Razones de son para sobrevivir